Y desde mi querida ciudad de Rawson, capital del Chibón, una vez más, nuestro tercer material, como siempre, esto es el Segundé. Yo te di de lo bueno que traía entre mis manos, te formé un mundo nuevo, yo te di de mi paz. Te bebí de tus ansias, aquel trago maldito, y hoy cruzada de brazos, me dices que te vas. Mi rencor es mi nada, solamente tus besos. Un permiso cariño, menos podía quedar. Y de aquellas cartas de amor y de perezo. Juro por mi madre, llegando a mi casa, las voy a quemar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Pero no por mi cielo, que con tanta ternura, yo te quise entregar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Y ojalá que en tu cielo, que se canse tu vuelo, porque vas a llorar. Y lo baila, hoy, Lucas, Rahuel, Sergio y Pechonga. Y lo baila el sur. Un saludo especial. Un saludo especial. Para Carlito, para León, para Gustavo, para Ale. Los chicos del depósito, che. Mi rencor es mi nada, solamente tus besos. Con permiso cariño, me los comí a quedar. Y de aquellas cartas de amor y de perezo. Juro por mi madre, llegando a mi casa, las voy a quemar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Pero no por mi cielo, con tanta ternura, yo te quise entregar. Aprendiste a volar, pues te vas a volar. Y ojalá que en tu cielo, no te canse tu vuelo, porque vas a llorar. Y se acaba, con un saludo muy grande, para mi viejo y para el galense. Otro cuando tuve lo que tiene. Gracias.